Buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a este nuestro canal El vídeo de hoy como para estar viendo en el título os traigo una semana de gym Os voy a enseñar pues todos los ejercicios que hago tanto de lunes hasta el domingo Todas las repeticiones, todas las series que hago, técnica y os voy a enseñar un poquito más visual pues como hago yo los ejercicios Y nada, yo creo que os va a encantar, me lo lleváis pidiendo un año desde que hice el primero hace un año Yo creo que os va a encantar, os enseño absolutamente todo, mis días de pierna, mis días de brazo, mis días de espalda, los días de cardio, el día que descanso, todo, todo Así que nada, espero que lo disfrutéis un montón Antes de empezar el vídeo sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales que las dejo por aquí Que también subo un montón de entrenamientos y pues mi día a día que yo creo que os puede encantar Y no me enrollo más que os quiero muchísimo, que mil gracias por estar aquí siempre en el canal Que voy a ir subiendo más vídeos más diferentes Pero el domingo que viene tendréis una semana conmigo porque ahora me voy a la playa y tenía que organizar un montón de vídeos Por eso en la anterior semana no hubo una semana conmigo, pero no porque los vaya a dejar de hacer Sino porque me estaba organizando un poquito el mes, también vine la vuelta a clase y también me tenía que organizar un montón de cosas Así que por eso no había una semana conmigo, pero eso no significa que no vaya a hacerlos porque me encanta hacerlos Y es lo que más disfruto, así que nada, me callo ya y vamos a empezar con el vídeo que es el lunes Hoy es lunes, lunes de espalda y tríceps, así que vamos a ver un poquito lo que estoy haciendo Lo primero de todo es calentar un poquito, hago un poquito de movilidad Como veis no es mucho lo que hago, tampoco me pongo a calentar de una manera excesiva Pero sí es muy bueno hacer una movilidad de lo que vamos a trabajar para evitar lesiones Primer ejercicio, vamos a empezar por remo, como podéis ver solo estoy cogiendo la barra, no estoy poniendo nada de peso Y eso es porque es una serie de aproximación y la verdad es que me encanta hacer este tipo de series porque me ayuda también a calentar un poquito más Luego ponemos un poquito de peso y vamos a hacer 12 repeticiones y esto lo vamos a repetir durante 3 veces Es decir, vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones subiendo en cada serie un poquito más el peso Es muy importante que hagamos muy bien la técnica El agarre yo lo cojo invertido, como podéis ver no cojo las manos normales, no las cojo al revés Porque siento que me ayuda muchísimo más a concentrarme en el músculo que estoy trabajando Que en este caso es la espalda Después de acabar con las 3 series sin contar la de aproximación Vamos a ir a la polea y vamos a hacer un jalón al pecho pero con agarre cerrado Como podéis ver no es el agarre típico largo sino que este es el cerrado Y me gusta muchísimo porque trabajas muchísimo más los dorsales de la espalda La verdad es que es uno de mis favoritos Y vamos a hacer igual 3 series de 12 repeticiones subiendo el peso en cada serie Luego nos vamos a ir al remo pero el que es en polea Y vamos a coger un agarre largo El agarre largo nos va a facilitar el movimiento y va a hacer que se contraigan muchísimo más las escápulas Así que aquí podéis ver un poquito lo que estoy haciendo Y al igual hice 3 series de 12 repeticiones subiendo el peso en cada serie Y ya para acabar con espalda lo que hice es ir a la máquina de dominadas y hacer unas cuantas dominadas Esta vez no hice series ni repeticiones ni nada por el estilo Simplemente me subí e hice las que pude porque la verdad es que yo las dominadas todavía no las controlo Así que las que pude que creo que son unas 15 Ahora pasamos a tríceps Este es uno de mis ejercicios favoritos porque es donde yo más siento que involucro el tríceps Lo único que tenemos que hacer es coger una polea y hacer el movimiento que estáis viendo en pantalla De arriba a abajo Es muy importante que el codo esté adelantado La muñeca esté en una fase neutra No se mueva Y que estiremos muy bien hasta que notemos el tríceps Y esto lo haremos 3 series, 12 repeticiones Subiendo el peso en cada serie Y ahora en la misma máquina de dominadas que me habéis visto hacer antes Lo que estoy haciendo es una extensión del brazo hacia abajo Involucrando el bíceps Este es un ejercicio que no es muy común Me enseñó mi novio que os dejo su Instagram por pantalla Por si queréis seguirle para ver ejercicios así más raros O ejercicios que os ayuden mucho para vuestro cuerpo Y este la verdad es que me encantó Es duro pero me gustó mucho Hice 3 series de 12 repeticiones Buenos días por la mañana Hoy estamos a martes Y toca día de pierna Los martes y los jueves los días Así que son como los siento pares No os pasa que los sentís pares Yo siento que el martes y el jueves siempre son pares Entonces me da como por hacer pierna Así que nada Vamos a hacer pierna Lo primero de todo es calentar un poquito Que calenté en la máquina de adopción de cadera Que ya habéis visto Que es el primer clip que os he enseñado Y ahora vamos a ir ya con los ejercicios Empecé con el hip thrust Porque es un ejercicio que involucra el glúteo mayor Que es el más grande En el que hay más masa muscular Y cuando lo tengamos pues más caliente Que es pues nada más empezar Es bueno trabajar este tipo de ejercicios Y no dejarlos para el final Hice 12 repeticiones enteras Luego 12 repeticiones pequeñitas En plan botes pequeñitos Y luego 12 segundos arriba Y eso engloba una serie Hice de estas 3 series Y fui subiendo el peso en cada serie La verdad este ejercicio es matador Y si no podéis hacer 12 repeticiones en cada serie Podéis ir bajándola 2 de 2 Por ejemplo Pues 12, 10, 8 Después de acabar con el hip thrust Fui a hacer peso muerto Que es que me están arreglando el gimnasio Y no puedo hacer nada libre Ni el peso muerto Ni la sentadilla Ni nada Así que me fui a la multi power Que estaba pues en mi gimnasio Pues rueda hacia adelante y hacia atrás Pero también tenéis la normal E hice peso muerto Que como podéis ver Me subí el peso cada vez que terminaba una serie E hice 3 series de 12 repeticiones la primera 10 repeticiones la segunda Y 8 repeticiones la tercera Es muy importante la técnica en este ejercicio Bueno y en todos Pero sobre todo en este Lo que tenemos que intentar es llevar la cadera Lo máximo hacia atrás que podamos Sin flexionar mucho las rodillas Y cuando subamos Apretar muchísimo el glúteo Hacia la barra Para que sintamos bien el trabajo Siguiente ejercicio que realizamos Es la prensa Yo tengo 2 prensas en mi gimnasio Pero una de ellas Que es la que más me gusta Ha estado ocupada Así que fui a hacerla en esta E hice 3 series De 12 repeticiones Subiendo el peso en cada serie Eso lo vais a escuchar un montón Y después me fui a esta máquina Que nunca había hecho Que es como con poleas E hice un peso muerto En el que siempre tienes que estar Apretando el glúteo Y la verdad es que me encantó Porque trabajé muchísimo Los isquios Y sobre todo también El glúteo mayor Que la verdad es que Con el peso muerto Me cuesta un poquito Trabajarlo Y esta máquina me encantó Andé un poquito en la máquina Con inclinación alta Y se acabó Nuestro entreno de hoy ¡Mua! Buenos días De miércoles Bueno, hoy nos toca Espalda y bíceps Estoy grabando esto El miércoles 7 de agosto Es decir Una semana antes Porque cuando me planifiqué No me di cuenta De que mi gimnasio Cerraba miércoles Jueves, viernes Sábado Y domingo De la siguiente semana Con lo cual Como estamos a miércoles Voy a grabar Miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo De esta semana Y lunes y martes De la siguiente Pero literalmente Es como si fuese Una semana entera Y como os quiero enseñar Pues mis ejercicios Y lo que hago No una semana de vlog Pues no pasa nada Porque el miércoles siguiente Hubiera hecho lo mismo Que ahora Lo que pasa es que Mi gimnasio cierra Por lo cual Dicho esto Hoy es miércoles Miércoles 7 de agosto Ahora mismo son las 9 y 12 De la mañana Y bueno Pues he estado paseando Antes de ir al gimnasio Pero lo que toca ahora De gym Es espalda y bíceps Así que vais a veniros conmigo Y os voy a enseñar un poquito Todo lo que hago De mi rutina Miércoles de espalda Y tríceps Como podéis ver El lunes hice espalda y tríceps El martes hice pierna Y el miércoles vuelvo Con espalda y tríceps Porque me gusta bastante Pues juntar estos dos músculos Que no los junto Porque hay un día de descanso Pero como que me gusta Hacerlos bastante pegados No sé por qué Pero es lo que a mí me funciona Eso tenéis que ir adecuando Pues la rutina A cada persona Y nada Empecé con un poquito de movilidad Que ahí veis un poquito Pues lo que estoy haciendo Y empecé con uno de mis ejercicios Favoritos De espalda Que es Jalón al pecho Lo que hago es extender las manos Hasta donde curva la barra Y bajarla hacia el pecho No hay que hacer mucho rango de movimiento Ni subir Ni bajar el cuerpo Muy bruscamente Pero sí tener que hacer la técnica Muy bien Que es hacia el pecho Y subir lentamente Y esto lo voy a hacer Durante tres series Aumentando un poquito El peso en cada serie Que aquí veis que lo aumente Y seguí haciendo La serie Y la verdad es que es uno de mis ejercicios Que yo siento Que más forma la espalda Porque ahí podéis ver la forma de la espalda Con este ejercicio Y cómo se contraen cada músculo A mí me encanta Siguiente ejercicio Vamos a hacer remo En polea Os acordáis que el primer día Lo hicimos con agarre largo Esta vez lo vamos a hacer Con agarre cortito Y vamos a llevar muy bien El agarre Hacia la zona del ombligo Apretando muy bien las escápulas Y que el movimiento del cuerpo Tampoco sea muy brusco Y este es uno también De mis favoritos Porque siento que involucro Súper bien la espalda Y este agarre me gusta muchísimo Más que el largo Pero como se trabajan Dos músculos diferentes Cada día Pues hacemos algo diferente E hice tres series De doce repeticiones Cada serie Subiendo el peso Ya lo sabéis Ahora vamos con un poquito También de espalda Cogí el agarre de cuerda Y cogí la polea Y lo que tenemos que hacer Es flexionar un poquito Las rodillas Subir hacia nuestra cara La cuerda Y bajar hacia nuestros músculos Y dejar en tensión Ahí abajo Unos segundos Que aquí veis Que lo mantengo un poquito Y luego vuelvo a subir Y esto lo vamos a hacer Durante tres series Doce repeticiones Cada serie Subiendo el peso Ya lo sabéis Son la misma serie En mismas repeticiones Excepto en pierna Que van variando un poquito Ahora pasamos a tríceps Este es mi favorito Ya os lo he dicho Me encanta Y lo más importante Es que tenéis que adelantar Un poquito el codo No puede estar el brazo Súper pegado a nuestro cuerpo La muñeca neutra Y solo baja Nuestro antebrazo No baja la muñeca Y esto va a hacer Que involucremos Mucho más el tríceps Y el trabajo Este muy muy Bien realizado Y vamos a ir a hacer Tres series De doce repeticiones Con cada brazo Es decir Doce repeticiones con uno Y doce con el otro Y aquí veis que mi novio Estaba en sala trabajando Y me estaba ayudando Un poquito Para hacer el vídeo Y grabar un poquito Los ejercicios Y obviamente Decirme un poco Si estaba haciendo bien La técnica O no la estaba haciendo bien Y el siguiente ejercicio Es este de aquí Que lo que veis Es lo que se hace Cogemos la polea Con la cuerda Y extendemos Los brazos Hacia adelante Y esto hice Tres series Doce repeticiones Cada series Subiendo el peso Luego acabé Con un poquito De abdominales En fondera Que me encanta Lo que tenemos que hacer Es aguantar Unos rebotes 15 segundos Y esto lo hice Tres veces Y la verdad es que Acabas con unas agujetas Increíbles Luego hice mis 10 minutos De abdominales Y listo Buenos días Por la mañana No os he dicho nada Pero bueno Hoy es jueves Jueves de pierna Lógicamente Seguimos con el vídeo De la semana de entrenamiento Hoy la verdad es que Hace muchísimo calor O sea Estoy sudando No sé si lo veis Y aún no he empezado A entrenar En mi gimnasio Están de reformas Por lo cual No tengo el box Que era lo que más me gustaba Que era como una parte Aislada del gimnasio En el que había Pues para hacer Sentadilla libre Hip thrash Etcétera Y lo que tengo Para hacerlo Es esta máquina De aquí No sé si la veis Que tiene como También para hacer Esas cosas Pero como que No me encanta Pero bueno Vamos a apañarnos Vamos a empezar Calentando un poquito Y os voy a enseñar Un poquito Pues lo que hago El entrenamiento Repeticiones Series Y de todo Para conseguir el cuerpo Que queremos Así que Vamos a empezar Jueves de pierna Empezamos calentando Hice unas cuantas sentadillas Como estáis viendo Por pantalla Y luego hice Un poquito de movilidad De cadera Un poquito pues De lado a lado Y aquí veis Que estoy estirando Bastante las piernas Tampoco es necesario Que estiréis Un montón la pierna Simplemente Que hagáis como Unas rotaciones de cadera Para que a la hora De hacer los movimientos Nuestro cuerpo Este bastante caliente Y no tengamos Ninguna rotura Así que Eso es lo que estoy haciendo También pues Un poquito de rotación De tobillo También es importante Para la hora De hacer la sentadilla Por ejemplo Que nuestros tubillos También estén calientes Y esto es súper importante Para cuando hagamos Peso muerto Que es como La misma técnica Pero abriendo un poquito Más las piernas Hacemos una serie De aproximación Que una serie De aproximación Es esa serie Que haces sin nada De peso Solo con la barra Y es para que tu cuerpo Se adecue Al ejercicio Que vas a realizar Sobre todo Si te cuesta un poquito más O si no tienes Tanto movilidad En la cadera A la hora De hacer el ejercicio Ahora vamos a coger Un poquito de peso Y vamos a hacer 12 repeticiones De sentadilla Esta vez La sentadilla La hice libre Porque pusieron Pues la barra Y dije Voy a aprovechar Para no hacerla En multipower Porque siento Que trabajo Muchísimo más El glúteo Cuando hago La sentadilla libre El peso muerto libre O cualquier cosa Con la barra Y sin que sea Una máquina Tiene que ver Pues a lo mejor Si No tengo ni idea Porque yo no soy experta Si digo algo mal En este vídeo Ya lo sabéis Que yo no estudio esto Y no soy experta Simplemente lo que a mí Me va bien Pero me gusta mucho más Libre Así que nada De esto vamos a hacer 12 series Haciéndolas un poquito más lenta La bajada Y la subida Un poquito más explosiva Y esto durante 3 series De 12 repeticiones Cada serie Subiendo el peso El siguiente ejercicio Es este de aquí Que este es un poquito más Como para cuádriceps Pero también notas El glúteo Un montón Y es bastante duro Y de una serie Sin peso Porque la verdad Es que este ejercicio Me cuesta bastante Y simplemente Hay que atrasar el pie Que queremos trabajar Un poquito Pero no mucho De nuestro pie adelante Y bajar hacia abajo Y tampoco estirar arriba Cuando subamos Simplemente hacer como Una flexión Que se queda siempre En flexión Siguiente ejercicio Un peso sumo O una sentadilla sumo Que se llama así Cogemos una pesa Bastante grande Bastante que pese Y lo que vamos a hacer Es abrir las piernas Más que en una sentadilla normal Y vamos a bajar el peso Hacia el suelo Nuestro glúteo Va a apretarse Cuando subamos Pero sin hacer Una retracción Del glúteo Simplemente lo apretamos Con todas nuestras fuerzas Y ahí es donde más Va a trabajar el glúteo Este ejercicio es maravilloso Como para ya acabar Y vamos a hacer 3 series De 12 repeticiones Subiendo el peso A veces en ese ejercicio Hago 12 10 8 Porque es bastante duro Pero si podéis hacer 12 repeticiones Más que mejor Y como último ejercicio Hice extensión de pierna Que este es para cuádriceps Más que nada E hice 3 series De 12 repeticiones Subiendo el peso Muy importante Que nuestra puntera Este hacia arriba Y no hacia abajo Y listo Y luego ya para terminar Pues corrí un poquito En la cinta Que hice pues unos sprints Corriendo a 16 km por hora Pues un minutito Y luego descansando 30 segundos Y esto lo hice Durante 5 veces Y así descargamos bien El cuerpo Y metemos algo de cardio Que viene súper bien Buenos días Por la mañana Hoy es viernes Viernes de pecho, hombro Y tríceps Tengo aquí Un pedazo de hikera ¿No? El cual me ha explotado Por eso está rojo Pero nada Son las Son las 6 y 41 de la mañana Hoy He madrugado un poquito más Pero no pasa nada Eso no quita Que tenemos muchas fuerzas Para entrenar Me he tomado un gacha Así que tengo bastante energía Y nada Vamos a ver Que entrenamiento hago De pecho, hombro y tríceps Así que Vamos para allá No sé si es de pecho, hombro y tríceps O ahora es solo Hombro y tríceps No lo sé Pero bueno Venid conmigo Os enseño un poco los ejercicios Y mi rutina de gym Que para eso estamos Y para eso es el vídeo Viernes, viernes, viernes De pecho, hombro y bíceps Hoy es bastante pronto Ya lo sabéis Lo habéis visto Era las 6 de la mañana Pero bueno Ahí estábamos dándolo todo Así que nada Vamos a empezar calentando Con estos discos enanísimos Que son de 1 kilo Y que me vais a ver Utilizándolos bastante En este vídeo Pero bueno Calentamos un poquito de hombro Un poquito de elevaciones frontales Para calentar un poquito El hombro Y los músculos Que vamos a entrenar hoy Que son pecho Hombro y bíceps Aquí veis un poquito Lo que caliento Y esto ya va a ser En gustos Lo que prefiráis calentar Pero para mí Estos ejercicios de calentamiento Son de lo mejor De lo mejor Así que nada Vamos a empezar con pecho Que es el músculo Pues más grande Pues más grande Que tenemos Y empecé Haciendo una serie De aproximación En la barra libre Me da muchísimo miedo Esta máquina O sea Podéis ver que mi novio Lo podéis ver a través del cristal Está ahí Por si acaso Me pasa algo Porque yo le pedí ayuda O sea No puedo Con esta máquina Es como que siento Que se me va a caer la barra Porque pesa muchísimo Yo Aunque no metamos peso Esta barra es infernal No me gusta El press de banca La verdad es que No soy yo muy De hacer pecho La verdad No me gusta Porque me cuesta muchísimo Así que Me cambié de máquina E hice la serie de aproximación En la máquina de pecho Asistida Se podría decir Y es mucho más cómoda Porque es Mucho más fácil El agarre Yo siento Que es más fácil Y no siento Que se me vaya a caer la barra En cualquier momento Incluso a la hora De poner la barra En el press Me parece Horrible Así que nada Pusimos los discos De un kilito Porque aunque no Parezca Hace Poner un pesito De un kilo De verdad Que hace Que el ejercicio Cueste más Aunque sea un peso Súper ligero Así que nada Hice Pues 12 repeticiones Y esto lo hice Durante 3 series E hice La primera serie De 12 repeticiones La segunda serie De 10 Y la tercera De 8 Esta vez Me vais a ver Haciendo pues 12 10 8 Más que 12 Siempre Porque si son Partes del cuerpo Que me cuestan bastante Y prefiero ir poco a poco Que pues Pegarme una paliza Increíble Y luego no poder moverme Por 4 semanas Así que nada Aquí veis que he subido El peso Y hacemos pues Otra serie De esta vez 10 repeticiones Ahora cambiamos de ejercicio Vamos a este Que también es de pecho Pero me gusta muchísimo Es con poleas No le subo el peso Siempre me quedo Con el mismo peso Pero voy haciendo El mismo número De repeticiones Es decir La primera serie 12 repeticiones La segunda serie 12 repeticiones Y la tercera serie Otras 12 repeticiones Porque como no subo peso Pues No es recomendable Bajar las repeticiones Porque así Trabajas mucho más Y es mucho más Explosivo Y este ejercicio La verdad es que me encanta Y me parece que ayuda muchísimo Al pecho Para que se vea bonito Y es un ejercicio Fácil de realizar Ahora pasamos A hombro Que es uno de mis favoritos Este ejercicio Que se llama Press Militar Me encanta De verdad Lo disfruto muchísimo Porque me veo súper fuerte En el espejo Aunque no lo esté Pero es como que Este ejercicio Me hace ver fuerte Y me motiva muchísimo Para seguir haciendo El ejercicio Y nada Empecé con 7 kilos y medio Que ya era bastante La verdad Antes tiraba más Pero no sé Qué me ha pasado Que ahora pues en verano No tiro tanto No sé por qué Pero hice 12 repeticiones La segunda serie Subí un poquito más de peso E hice 10 repeticiones Y en la tercera Subí un poquito más de peso E hice 8 repeticiones Es muy importante La técnica No pueden estar Los brazos Completamente abiertos Tienen que estar Un pelín cerraditos Y subir a tocar Casi la pesa Y bajar bastante Casi a nuestra cadera No sé si estáis viendo La técnica Pero hasta ahí Y nada Yo aquí ya no podía más Que podéis ver mi cara Diciendo que no Que ya no se puede más Y vino mi novio A intentar ayudarme Y salvar un poquito Esa repetición Así que Aquí veis un poquito Que me está ayudando Pero fue imposible Era imposible Porque no podía Mis brazos ya No daban para más Así que bueno Aquí veis que mi novio Lo está haciendo por mí Ojalá hacerlo así de rápido Y así de bien Y tener esos brazos Pero no es posible Así que nada Luego ya cambié de ejercicio Hice elevación frontal Con barra Estas barras Pesan bastante Parece que no Que es una barrita Que no pesa mucho Y pesan un montón E hice tres series De doce repeticiones Las tres series Porque no subí de peso Y ahora ya pasamos Con bíceps Empecé haciendo bíceps En polea Con este agarre invertido Que me gusta mucho Porque siento que involucro Mucho también El bíceps Muy importante Que el codo Este un poquito Más adelantado De nuestro cuerpo Que aquí veis Que no está pegado A mi cadera Y de este Hice tres series De doce repeticiones La primera serie Diez repeticiones La segunda Y ocho repeticiones La tercera Porque sí que fui Subiendo el peso Muy importante Que el cuerpo No esté totalmente doblado Pero tampoco Esté súper estirado Y luego ya Para acabar con bíceps Hice martillo Que en este ejercicio Cojo pesas De muy poco peso Porque la verdad Es que es un ejercicio Que cuando ya llevas Unas doce Ya te va agotando E hice tres series Y de este ejercicio Intento hacer Veinte repeticiones El primer La primera serie Luego hago Quince repeticiones La segunda serie Y luego acabo Con diez repeticiones En la tercera serie Que es la última Y listo Esto fue Todo mi entreno De pecho, hombro y bíceps Buenos días De sábado de entrenamiento Bueno Hoy es día de cardio Y yo Todo el cardio Que me gusta hacer Es nadar Porque yo Cardio de salir a correr Y tal Es como que Bueno De vez en cuando lo hago Pero no es lo que más me gusta En esta vida Porque me cansa muchísimo Y como que nunca Tengo ganas de ponerme a hacerlo Entonces nada Vengo al gimnasio Que voy a nadar un poco Estoy andando un rato En la cinta Nada Unos paseitos Para como calentar Un poquito ya el cuerpo Y nos vamos a ir a nadar Mi intención Es nadar Mínimo Cincuenta largos Que son mil metros Porque mi piscina Es de veinte metros Entonces si haces Cincuenta largos Son dos por cinco días Mil metros Y pretendo hacerlos En menos de veinte minutos A ver si puedo Y nada Así que me vais a acompañar Y yo lo que suelo hacer Son diez largos seguidos Descanso treinta segundos Y hago otros diez largos seguidos Y así Cincuenta largos Y ya está Me ducharé Y ya acabaremos El entreno por hoy Porque parece que no Pero nadando Involucras todos los músculos del cuerpo Y aunque son Veinte minutos De nada Que es nada Cansa muchísimo la piscina Y al final acabas con unas agujetas increíbles Así que si podéis nadar Mejor que nadéis Si no podéis nadar Porque en vuestro gimnasio No hay piscina O cualquier cosa Podéis hacer veinte minutos En la cinta Ya sea corriendo O andando En inclinación bastante alta Que es lo que yo suelo hacer a veces Así que nada Sin más relación Vamos a andar aquí Cinco minutitos Y luego nos vamos a nadar Que os lo grabo Bueno Nada más llegar a la piscina La verdad Es que meterse en la piscina Es algo que Cuesta bastante Pero una vez que te metes Ya es como Venga estoy aquí Voy a entrenar Y nada Pues como veis Pues nadé Lo que hice fue Nadar diez largos De seguido Que es pues Llegar al otro borde Y no hago la voltereta Porque Me parece más cansado Si es verdad Que podría hacerla Para ir un poco más rápido Pero como lo que nos importa Es la técnica del ejercicio Y hacerlo bien Y disfrutar también Que tampoco estamos compitiendo Pues lo que hago es llegar allí Pararme un segundo Y salir Hacia el otro Hacia el otro lado Y lo que hago Es hacer diez largos seguidos Parar treinta segundos Y volver a hacer Otros diez largos seguidos Para que se me haga Mucho más ameno El recorrido Es muy importante la técnica Pero tampoco sé Explicaros cien por cien Cómo se hace la técnica Así que ahí podéis ver Un poco cómo lo estoy haciendo Bueno Al final no hice cincuenta largos Porque estoy agotada Así que he hecho cuarenta En veinte minutos Muy flojo Pero bueno No pasa nada De días seguidos Así que nada Nos vamos a luchar Y se acabó Porque estoy Reventada Bueno Hoy es domingo Los domingos descanso Si no puedo descansar El domingo Porque pues El martes he tenido que hacer Otro plan Y no puedo ir al gimnasio Lo que hago es descansar El martes Y pasar el entreno Del martes al domingo Y eso haría pues Cada semana Con todo lo que tengo que hacer Seis semanas Que tengo que descansar Dos días Pues descanso dos días Que tengo que descansar tres Pues descanso tres No pasa absolutamente nada El descanso es súper importante También para conseguir Tanto el cuerpo que queremos Como salud física Y mentalmente Porque el descanso De verdad es muy 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 importante Así que Cada semana Lo que voy haciendo Es adecuando La rutina A los días Y a los planes Que tengo durante la semana Y así Así formo una rutina Buena Estructurada Y que sé que me va a dar tiempo A hacer todo lo que necesito Y también tener esos parones De descanso Así que yo creo Que esta rutina Os puede servir a todo el mundo Y también podéis adaptarla A cada persona Así que domingo De chill Suelo hacer también Descansos activos Que es pues salir a dar un paseo O lo que sea Que no es como parte del deporte Pero sí me muevo un poquito más Así que Eso es lo que haríamos El domingo Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya encantado Que os haya servido Un montón Estos truquitos Estos ejercicios Y también pues un poquito La rutina Que la probéis Y me contéis Qué tal os sienta Qué tal vais Sabéis que las rutinas Tienes que dejar casi Un mes Dos meses Que hagan como efecto No penséis que para hacer La rutina una semana Ya va a ser La bomba Y os va a cambiar Todo radicalmente Es un proceso Lento Es un proceso Que tienes que ir poco a poco Con mucha disciplina Mucha motivación Porque si no Es imposible Pero bueno Yo sé que podéis Que podéis hacerlo Que tengáis toda esa motivación Del mundo Para poder cambiar Tanto física Como mentalmente Y hacer un poquito más de ejercicio Que para la salud Es increíble Y viene súper bien De igual por el motivo Que lo hagáis Pero hacerlo Porque el deporte Es súper importante En nuestra vida Y es muy necesario Así que nada Espero que os haya servido Un montón Que os ha ayudado muchísimo Estos ejercicios Y que nos vemos en el próximo vídeo Que os mando un beso Muy muy fuerte Y que me sigáis en mis redes sociales Que me voy ahora a la playa Y os voy a enseñar todo por ahí Un besito muy fuerte Adiós